Muy buenas, parceros de RetroStreamers, estamos aquí en el jueves de review y hoy os traemos Sacred. Sacred es un juego que jugué antes de Diablo 2, como os dije en la review, y la verdad es que me enganchó bastante, fue como la puerta de acceso a juegos un poco más complejos y demás. Este, bueno, aquí tengo el Sacred Edición de oro, el Gold Edition, viene con manual, por fin, juegos que venían con manual, no como ahora. El Gold Edition viene el Sacred y la expansión. Este Sacred no es el mío, este Sacred es de Jonathan, me lo ha dejado para hacer la review, y bueno, básicamente voy a hablaros un poco del juego, de lo que supuso para mí, y nada, a ver qué os parece, a ver si os convenzo para que al menos lo probéis, y si lo habéis probado, pues ya lo volváis a jugar. Bueno, Sacred es un juego que crearon en el 2004, sacaron en el 2004, y algo que me llamó la atención es que estaba también para Linux, que normalmente los juegos solían estar solo para PC, empezaban a salir algunos para Mac y demás, pero este lo sacaron también para Linux. No lo he probado nunca en Linux, no sé qué tal funcionará, pero bueno, me imagino que estaría bien. Es de FX, y bueno, ahora mismo estos en el mercado los podéis encontrar bastante baratitos, los juegos de FX. Bueno, la historia se centra en el mundo de Ankaria, y la historia es más o menos la guerra entre los humanos y los orcos, los humanos están al norte, los orcos están al sur, y los orcos suben para las tierras de los humanos y empiezan a atacar. La cosa es que se supone que los orcos no están atacando porque sí para intentar invadir el mundo, el mundo humano, sino que están huyendo del sur de sus tierras porque un hechicero, un nigromante que se llama Shadar, encuentra un libro de los muertos, encuentra el libro negro de Saqqara, y empieza a invocar cosas y entre ellos invoca al demonio más peligroso que hay. Se le va completamente de las manos y el demonio empieza a destruirlo todo. Entonces tú encarnas al héroe que va a luchar contra ese demonio, y a salvar al mundo. Típica premisa de juego de rol y eso, RPG de acción. Este juego es muy muy parecido al Diablo, pero tiene algunas cosas que son distintas. Tiene algunas cosas distintas, como por ejemplo la curva de dificultad es mucho más sencilla en este, o sea, en Diablo te sueltan en el mundo y ten suerte, o sea, ten suerte si sobrevives al principio, tira pa'lante. En este empiezas y en vez de a ver un tutorial en sí, lo que tienes es que el mundo en sí es un tutorial. O sea, tú vas andando por el mundo y vas aprendiendo a luchar, vas subiendo. También al principio no tienes las cosas esas de especialización del personaje, en plan de, bueno, ahora este es más complicado, te vamos a hacer que mejores armas, que mejores hechizos, que mejores... No, aquí vas poco a poco, al principio te basas en luchar, luchar y luchar, en hacer quests y luego ya irás subiendo las cosas. La verdad es que la curva de aprendizaje de dificultad me parece bastante buena. La jugabilidad es sencilla porque se basa en clics de ratón. Creo que era con el clic izquierdo, bueno, supongo que para zurdos y demás se podría cambiar, pero con el clic izquierdo hacías el ataque normal y demás y con el clic derecho te movías, pues lo típico. No necesitabas, como pasa si jugas al WoW, por ejemplo, que necesitas 40 botones, 40 teclas del teclado para lanzar un hechizo, para lanzar el otro, para hacer combinaciones, para... No, no, en este con el ratón y moverte era suficiente. Cosa que se agradecía también para, si lo cogías con 12 años, pues no te tuvieras que empollar el manual, que aunque te venía aquí y la verdad es que viene bastante bien detallado, pone que hay combos y demás, bueno, no lo necesitabas en sí, o sea, tú te ponías a jugar y no necesitabas haberte mirado el manual si no querías. Bueno, la cosa es que en esto tú tenías hasta, creo que eran 6 personajes y la expansión daba 2 más. La expansión, el Sacred Underworld, tenías un enano y no recuerdo, eran un enano y un asesino o algo así, no recuerdo exactamente cuál porque no lo he jugado y lo leí hace tiempo pero no llegaba a jugarlo. Y luego los 6 personajes básicos, el del juego básico, tenías al mago, un típico mago que tenías pues eso, magia de los elementos, rayos, fuego y demás, pero que además era un mago no al uso porque también podías luchar con espadas. Cuerpo a cuerpo podías sacar la espada y empezar a reventar gente, cosa que se agradece que no era un mago de papel porque como vas solo por el mundo con un compañero que puedes llevar, pero se agradece el poder llevar a un mago y reventar desde el principio, que si no hay veces que en Baldur's Gate por ejemplo los magos, los primeros niveles son bastante patateros. Luego se convierten en unos personajes bestiales pero al principio son bastante flojitos. También teníamos el serafín que tenía la magia celestial y pero bueno básicamente este personaje lo que tenía de bueno era que era muy veloce en combate, tenía una velocidad alta de ataque y demás entonces iba, creo recordar que iba con algunas espadas cortas o dagas o algo así. Era como un hijo de los ángeles que habían estado antes en la tierra y no sé, estaba bastante chulo. Luego estaba el personaje que siempre llevaba yo, o sea era mi personaje favorito. Normalmente en todos estos juegos suelo cogerme o al arquero o a un luchador de estos con espada dos manos, hacha dos manos, martillo... O sea, un primera línea muy tocho o un última línea que mate a todos los enemigos antes de llegar. Y luego cuando ya se jugara el juego me suelo coger un mago. En este no, en este la verdad es que cogí desde el principio al elfo oscuro porque no sé, me molaba bastante el hecho de que llevaba como si fueran dos espadas, dos hojas así, que las cogía así con las manos y pegaba como si fueran puñetazos y llevaba... No sé, estaba muy, muy chulo. Y el foscuro era una especie de asesino que tenía ataques cuerpo a cuerpo, envenenaba sus armas, usaba un hechizo, una especie de hechizo que se llamaba hipnosis, que te hacía dormir a los enemigos... Estaba muy chulo. También podías luchar desde las sombras, creo que desaparecías... No sé, yo la verdad es que si lo vuelvo a jugar, que no creo que tarde mucho en volverlo a jugar, será el personaje que me vuelva a coger. Luego también teníamos la elfa de los bosques, que era el arquero, el explorador de siempre, que era... Tenía magia protectora, que era la magia de la naturaleza, que era la magia protectora de curaciones, escudos y demás, y luchaba con arcos. A esta también la llevé alguna vez y estaba guay pero me gustaba más el elfo. Creo que era la elfa del bosque la que cuando... Porque tú podías conseguir un caballo y moverte en el mapa y pelear y demás con el caballo, montado sobre el caballo. Creo que era la elfa del bosque la que... la única que no tenía penalización. Porque la verdad es que el combate a caballo era bastante flojito en general. Se ralentizaban mucho los personajes, quitaban menos daño, fallaban algunos ataques, cosas así. Y la elfa creo que era la elfa del bosque y creo que era la única que no tenía ningún tipo de mal, o sea, de penalización por luchar en caballo. Luego teníamos también a la vampiresa, que no llegué a probarla nunca y la verdad es que es un personaje que ahora mismo me llama bastante la atención. Era una luchadora, una guerrera cuerpo a cuerpo con magia de la sangre, que la magia de la sangre era magia muy dañina, creo que te quitabas algo de vida. Puede ser, no lo tengo muy claro esto, pero creo que he leído algo de que si te dañabas a ti para dañar a los demás o cosas así. Y lo que tiene muy interesante este personaje, la vampiresa, es que por anoche se convierte en un diablo, en un diablo, no, una especie de bestia, una especie de bestia nocturna, que sube su ataque y sube su velocidad, no sé. La verdad es que si lo pruebo es un personaje que me gustaría probar porque me lleva mucha atención el hecho de que por las noches te transformaras. Y luego estaba el gladiador, el típico luchador, el típico guerrero que podía usar casi todas las armas y demás. El juego, la forma de jugarlo, bueno, de jugarlo, tenías como una especie de equipos, de equipamientos completos que eran botas, armadura, capa, o sea, todo lo que tenías que, para protegerte y armas y demás, iban dentro de unos equipos. Entonces cuando tenías todo el equipo completo te daba unas mejoras. Cada clase tenía sus propias equipaciones completas. Y luego aparte tenías algunas equipaciones que las podían llevar, eran multiclase, que las podían llevar todas las clases y demás. Lo que estaba diciendo el gladiador es que todas las armas, por ejemplo, el elfo oscuro podía llevar las cuchillas esas, pero no podía llevar, por ejemplo, báculos que llevaba el mago. El mago creo que era, o el serafín. Había uno de los dos que llevaba una especie de báculo, tú no podías llevarlos. En cambio, con el gladiador podías llevar casi todas las armas del juego. Casi todas. Había algunas muy especiales y, por ejemplo, te encontrabas un arma oculta, un arma mejorada de, yo qué sé, unas cuchillas de algún héroe que había habido en la tierra y demás, pues quizás solo las podía llevar el elfo oscuro. Pero estaba, no sé, estaba bastante guay. Estaba bastante guay el hecho de que, eso, bueno, te coges el gladiador, que es como el más estándar y puedes llevarlo todo para que te dé más amplio el juego, para que se te abra más. Luego, una cosa que me gustaba bastante de este juego, que en comparación con Diablo, por ejemplo, es que aquí tenías el mapa grande, tienes un mapa gigante, bueno, gigante, muy, muy grande, y tú te ibas moviendo por el mapa. Y lo que estaba chulo es que pasa como cuando ahora juegas a Skyrim, por ejemplo, que empiezas a lo mejor, estás arriba, estás en Hibernalia, y desde allí está todo nevado y demás, pero en cambio te bajas abajo a Falkred y es todo como más bosque de montaña, pero sin nieve, están todos los ríos con agua. No sé, en este juego pasaba lo mismo, tenías toda la parte de hielo, de nieve y demás, tenías una especie de desierto abajo de todo al sur, tenías al sur a la derecha, creo que recordar ahora, tenías también toda una parte de aquí a la izquierda centrado en una especie de bosque, no sé, estaba bastante chulo. Además, si te movías, si te ibas moviendo por el mapa, podías encontrar una barbaridad, o sea, recuerdo que eran una maldita barbaridad de secretos, de objetos secretos. Estos objetos secretos estaban chulos porque yo me acuerdo que conseguí un par, creo recordar que eran si un par o tres, y el resto no supe conseguirlos, bueno, no supe conseguirlos, no llegué a encontrarlos. La cosa es que estos objetos yo necesité guía para poderlos encontrar porque de casualidad no te los encuentras. Por ejemplo, las gafas de sol, que me parecía un objeto bestial, o sea, me reía muchísimo con las gafas de sol, que tú lo que tenías era, en el mapa había como una especie de rocas, entonces tú las podías atravesar, podías ir andando por encima de esas rocas. Normalmente las rocas te delimitaban el mapa, pues tú las cruzabas, seguías andando y llegabas a una especie como de isla, como si fuera una playa, como una cosa como si fuera una playa, y te encontrabas a un orco. Y te decía que te cargaras que había ahí en la playa unos orcos que estaban andando por el saco todo el rato, que si les dabas un escarmiento te regalaría algo, algo así era. No sé, estoy hablando de lo que me acuerdo de jugarlo hace 13 años, más o menos, 13, no, más bien 12 años, porque lo jugaría al poco de salir, sería 2004-2005 cuando lo jugaría, pues sí, serían 11-12 años. Y la cosa es que salías, o sea, ibas por allí y te encontrabas en la arena unas toallas, y te ponían, te salían avisos como no pises las toallas, los bañistas se pueden enfadar, cosas así eran. Entonces tú te ponías a andar por encima de las toallas, te aparecían unos cuantos orcos, te los cargabas, que además era muy sencillo matarlos. Y ibas a hablar con el otro y te daba las gracias y demás y te daba las gafas de sol. A tu personaje le ponías esas gafas de sol y era divertidísimo. O sea, tú te ponías las gafas de sol y el pelo se te cambiaba el estilo del pelo y demás y molaba muchísimo. Además las gafas de sol te hacían de casco y te daban protecciones y demás. O sea, que no es como si dices, te pones una gafas de sol y es solo algo visual. No, no, te daban protecciones y demás y no estaban mal. Por lo que recuerdo, no estaban mal. Luego también encontré la espada de Robin Hood, creo que era Robin Hood, que la espada se llamaba Albion, creo que era Albion, que es el nombre que se le llama Inglaterra y demás, hace primer nombre Inglaterra. Puede ser. Si me equivoco, ponedlo en los comentarios y me decís, no, esto no era así, era de esta otra manera. Porque ahora es que no estoy muy seguro. La cosa es que esta espada, al lado de una ciudad, te daban ahí el encargo de ir a una especie de bosque y te decían, ahí hay un bandido, captúralo y tráenoslo para que te damos una recompensa y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, si tú lo capturabas, lo matabas y demás y volvías, te daban la recompensa y ya está. Pero si tú hablabas con él y lo salvabas, te decía que era Robin Hood, Robin de los bosques y que estaba allí para ayudar a los aldeanos y no sé qué, bueno, el ladrón, la historia de Robin Hood y te entregaba la espada. Te entregaba la espada que se ve que era una espada tochísima, o sea, no la recuerdo ahora, me acuerdo que la conseguí jugando con el mago, pero no la recuerdo exactamente bien de cómo era, o sea, solo recuerdo que sí que la encontré. Y luego la otra que sí que vi, que esta no la podía escoger, era en... el problema de esta es que no recuerdo exactamente en qué zona del mapa era, pero bueno, si buscáis por Google os van a salir todos los secretos, tanto del juego como de la expansión y todo, y cómo encontrarlos y todo. Y era la roca, había una roca con una espada dentro y te ponía que era la piedra de la roca, admírala, y esta es mi espada, y te firmaba con un A, con un A. Y era Excalibur, era la espada del rey Arturo y estaba allí, era simplemente de atrezo, o sea, era simplemente para verla y ya está, pero no sé, o sea, tenía cosas muy chulas. He estado leyendo y por ejemplo había otro, había otro secreto que se ve que estaba la nave de Babylon 5, la serie esta del espacio y demás, pues se ve que estaba la nave como estrellada en un sitio o aparcada o algo así, es que esta no la vi, esto es lo que he leído por internet. Y la cosa es que estaba la nave y te ponía un cartel como próximo destino o viene, no sé si era próximo destino o viene de, y un, el nombre de un planeta, que es el nombre del planeta de donde, de donde hay uno, uno de los personajes de Babylon 5. No sé, la verdad es que tiene bastantes guiños así y demás y está bastante chulo. Y bueno, qué decir, con este juego pasé muchas horas y me lo pasé en grande, estoy seguro de que lo volveré a jugar en algún momento, no creo que tarde mucho, está bastante chula esta edición, de hecho, no sé, el esto, aquí el librito este de manual, mira, aquí saben todos los héroes, enano y diablesa, enano y diablesa son los héroes de la expansión, el enano, tecnología del acero y armas de fuego, y la diablesa es una criatura expulsada del infierno que domina la magia de la transformación y los poderes arcanos de las fuerzas oscuras, o sea, una maga poderosa y un enano que tiene armas de fuego. No sé, puede estar, puede estar chulo. La expansión puede estar chula, la verdad es que la siguiente vez, pues eso, lo cogeré y lo jugaré con la expansión y todo. Tienes, tienes eso, tienes los hechitos del mago, lo tienes todo aquí dentro del manual, cosa que deberían aprender a partir de ya, de ya no, de ayer, todas las desarrolladoras y es a sacar los juegos con el manual, que nunca viene de más. Aunque ya digo, para empezar a jugar es bastante intuitivo y se podía jugar bastante bien sin necesidad de manuales ni nada. Pero bueno, nunca está de más, es bonito tener manual y eso. Pues nada, esto ha sido todo, ya sabéis, si tenéis algún comentario sobre el juego, sobre algún otro juego que queréis que hagamos, review o lo que sea, abajo en el, en la cajita de los comentarios lo podéis poner. Recordad, dadnos vuestro like si os ha gustado el vídeo, compartid con vuestros amigos. Esto ha sido todo, un saludo, un abrazo y dejadnos con vuestros amigos.